a los pastores, a los líderes, a todos, bendiciones, a los amigos, vamos a la palabra de Dios en este momento, y esta es la parte número diez, diez, de principios esenciales en la vida de un cristiano, y hemos recordado varias veces y lo repetimos, que cristiano no es un, no se hereda, no es un título que usted compra, el cristiano no es un, no lo heredamos de papi, y mami, ser cristiano es una decisión de creer y entregarnos totalmente al que nos buscó, que es Cristo, y no somos evangélicos de título, no somos evangélicos porque heredamos, o porque mi papá era evangélico, somos evangélicos porque vivimos y predicamos el evangelio de Cristo, por ende, esos son los primeros principios que dijimos en las primeras nueve partes de este, de esta serie, que usted la puede conseguir a través de Facebook, a través de YouTube, en Casa de la Fe, en YouTube, usted puede conseguir esta serie, principios esenciales de la vida de un cristiano, para repetir, en Juan quince diecinueve, en el evangelista Juan, transcribe lo que Jesús dice, claramente, en Juan quince diecinueve, el Señor nos dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece, ese es la, ese es uno de los principios que usted tiene que entender, mire, cuando usted trabaja en una empresa, hay principios, hay reglas, hay leyes que usted tiene que saber, y este es uno de los principios, el cristiano, el hijo de Dios, no es de el mundo espiritual que nos rodea, no es del mundo tangible que vemos, no es de este mundo, nosotros somos peregrinos aquí, por eso es importante que este principio usted lo haga claro en su vida, el cristiano está en el mundo, pero no pertenece al mundo, es como un barco en el agua, el barco está en el agua, pero el barco no está hundido, el barco está navegando hasta puerto seguro para poder llegar al lugar que el destino, el barco está hecho para flotar en el agua, como dijimos hace una semana atrás, entonces el Señor sabe claramente quienes son los escogidos, a quienes él llamó, por ende nosotros nuestro reino no es de este mundo, entonces otro principio que es importante saber es que nosotros somos un pueblo apartado, en un proceso de santificación, en un proceso de santificación, el Señor por lo tanto desea que el pueblo de él permanezca apartado para sí mismo, y se aleje, nos alejemos de las corrientes de este mundo malo, que el mundo, este mundo fue el que lo crucificó, el que mató a nuestro querido Mesías, a nuestro amado Mesías, por un decreto divino, pero este mundo aborrece todo lo que tenga que ver con él, todo lo que tenga que ver con el Señor, porque eso es lo que el enemigo ha traído, por eso si él, si el enemigo odia a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, cuánto más a nosotros, este es el camino en que andará nosotros, la nueva naturaleza del creyente, y en que el Espíritu Santo nos va a guiar en este mundo, pero tenemos que entender que somos un pueblo apartado, este es un aspecto y que le voy a explicar muy esencial de la vida, de la vida de un cristiano, y ningún hijo de Dios puede prosperar en su alma, o realmente disfrutar de Cristo, y su herencia se está, si no estamos caminando en una separación totalmente de la vida mundana, de esta manera que el mundo vive, para practicar lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos, por eso tenemos que entender que la corriente de este mundo tenemos que separar, ¿Qué son las corrientes de este mundo? Miren, la corriente de este mundo es totalmente el pecado, la iniquidad, todo aquello que nos aparta del conocimiento de Dios, la mundanalidad, el alcohol, las drogas, el sexo totalmente perverso, todo aquello que nos aparta del conocimiento de Dios, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, la mentira, el chisme, el bochinche, la murmuración, tenemos que apartarnos de eso, nada de eso, claramente, Galatas 5 lo dice claramente, no entrará al reino de los cielos, el pueblo de Dios en toda la palabra, desde el principio, vamos a, nosotros somos el Israel de hoy, pero el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Israel, fue llamado a ser un pueblo apartado para el Señor, nosotros no estamos leyendo, en la Biblia en un año estamos leyendo, como Jehová, y creemos en la lectura, creemos en la lectura, de lo que estamos tratando de entender, el pueblo de Dios fue escogido, y Jehová le da directrices a Moisés, por eso la Torah está allí, porque entre Jehová y Moisés hicieron esto para que el pueblo de Israel, entre Jehová y Moisés, escribieron estas, estas leyes, que usted las puede leer en Éxodo, en Levítico, usted, si usted quiere entender más a los profetas menores, podemos ir a Edras, podemos ir al profeta Neemías, y allí claramente podemos entender los ejemplos típicos de la exhortación de Dios hacia el pueblo, lo mismo pasa hoy en día, bendito sea el Señor, lo mismo pasa hoy en día, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo apartado, ser santos como él es santo, y una de las cosas que yo voy a tirar aquí, yo sé que va a ser un poquito difícil, es que no podemos hacer jugo desigual con los incrédulos, uno puede tener dudas, yo predicaba hace unos días, hace unas semanas atrás, el mensaje allí, no sé cómo se llama, que la duda es una de las cosas, podemos tener dudas, podemos dudar, cómo no, el mismo Tomás, uno de los discípulos de Jesús, dudó, y se le fue revelado, ahí mismo, para que se le quitara la duda, la duda no es pecado, la duda no es pecado, pero donde tenemos un serio y grave problema, es que esas dudas se conviertan en incredulidad, si uno anda apartado, prácticamente del mundo espiritual que nos rodea, negativo, el mundo espiritual de pecado, no se puede unir en yugo desigual, escúchame, en yugo desigual con aquellos que no son creyentes, para hacer negocios, para hacer tratos, para estar en fiestas, para estar, eso no nos conviene, no es que usted odie a su familia, no es que usted deteste a su familia, más bien el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella, a estos evítalos, segundo de Corintio, capítulo 6, versículo 14, nos da instrucciones definitivas, sobre este punto que yo te traigo, el hijo de Dios, el verdadero cristiano, no se une en yugo desigual, no estamos hablando de matrimonio, no estamos hablando, eso es otro tema, eso es otro tema que usted le tiene que pedir dirección al señor, hombre y mujer que me están escuchando, esto es un tema muy importante, no porque yo me caso con él, porque yo me lo, yo lo voy a convertir después, cuidado, cuidado, porque el amor a veces deja, y deja pasar cosas, cuidado, el amor ágape, el amor filial, a veces deja pasar situaciones, segunda de Corintios 6, 14, dice, no os unáis en yugo desigual, con los incrédulos, incrédulos, esto está de mucho con demasiado, no nos unáis en yugo desigual, con los incrédulos, y esto es una parte, ¿por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando dos seres están unidos en yugo, deben avanzar en la misma dirección, y trabajar juntos como si fuesen uno solo, la pastora Yarolin trajo un ejemplo muy bueno, muy bello, que yo repito y doy crédito a la persona que lo dijo, la pastora Yarolin, ¿por qué? Porque ella trae el ejemplo de que el yugo, el yugo, ¿saben lo que es un yugo en el campo? Mi papá era labrador, era sembrador, era un campesino, y mi papá, pues, me enseñó como mi abuelo, mi abuelo nos lleva al campo en Puerto Rico, y nos enseñó como mi abuelo araba la tierra, tenía dos animales del mismo tamaño, dos animales, dos bueyes, grandísimos, dos del mismo tamaño, se le ponía un tronco de palo entre cada cabeza, y otro por debajo, se amarraban y estaban juntos, no se podían separar, iban en la misma dirección, arando la tierra, por eso claramente es obvio que esta palabra es inspirada por Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, pero es que dentro de la misma iglesia, usted puede hacer un yugo desigual, ahora sí que las cosas se pusieron cara, es que en la misma iglesia, usted puede hacer un yugo desigual, y estar perdiendo el tiempo con personas, que lo están separando, vamos a hablar claramente, usted puede estar haciendo amistad con personas, que están dentro de la iglesia, y que Satanás los está usando, y que Satanás los está usando, para desviarlos de la verdad que es Cristo, mismo Pedro le dice cuando, Jesús le dice claramente a los discípulos, voy a ser vendido, voy a ser torturado, el mismo Pedro sale y le dice, jamás nosotros te vamos a defender, hablando bla bla bla, porque el que no sabe habla mucho, los que hablan mucho, no escuchan, y Pedro se dejó usar por quién, por Satanás, cuando tú estás unido en yugo desigual, estoy hablando de personas que tienen amistad, con personas que no tienen la mente de Cristo, cómo tú puedes andar, si no se ponen de acuerdo, eso es yugo desigual, por eso yo explico, cómo puede un cristiano caminar junto a un incrédulo, son tan diferentes como la luz y la oscuridad, esto yo lo escribí, por eso estar unido en estas condiciones, es estar en un yugo de infelicidad, es un yugo de infelicidad, no te ha pasado, que tú de momento te separas de esa persona, y tú dices, wow, qué bien me siento, qué bien me siento, qué bien me siento, estoy fuera de esa persona, aún en la misma iglesia, hay personas que te están desviando, ojo, tú no vas a la iglesia, mira tú misma, tú misma, tú misma, que te gusta el protagonismo, que te gusta que te atiendan, la iglesia no es un club social, tú mismo, te estoy hablando a ti, a ti mismo, a ti mismo, no mires para el lado, a ti mismo, la iglesia no es un club social, la iglesia no es un lugar, para déjame buscar a mi amiguita, a mi amiguito, y déjame hablar, déjame mochinchar, eso viene del mismo infierno, y por eso es que dentro de la iglesia, los impíos más grandes, los que no tienen piedad, están dentro de la iglesia, para desviar aquellos verdaderos escogidos, de la mente de Cristo, oh gloria al Señor, estas son cosas que no le gusta a la gente escuchar, porque hay mucha gente que van a perder el tiempo, que van, mire, usted cree que compartir un texto bíblico, sin usted saber lo que se está hablando, usted va a llegar al cielo, tienes que mirar tu corazón, hay gente a tu alrededor, que te están tratando, de desviar del conocimiento de Dios, y desgraciadamente, hay valientes en el Señor, pero hay mucho cobarde también, que no les dice la verdad, por eso a mí no me gusta, por eso a mí la gente me saca del cuerpo, porque yo sé decir la verdad, y a mí me molesta que me digan la verdad, pero me corrige, oh gloria al Señor, por eso hay que vigilar, estos compañerismos, que están alrededor de nosotros, es importante, aquello que conduce a un yugo desigual, con el mundo, es el primer paso, de la unión con el mundo, y con los inconversos, no es lo mismo inconverso que impío, no es lo mismo, inconverso es el que no se ha convertido, impío, es aquel que no tiene piedad, por lo tanto, es muy importante, que los verdaderos cristianos, tengan mucho cuidado, con quien tienen compañerismo, el salmista dijo, Salmo 119, 63, y hago cita, compañeros soy yo de todos, los que te temen, los que te temen, aquellos que están en la iglesia, que los que hablan de una morbosidad, y siempre que están hablando doble sentido, y chistes colorados, y chistes de doble sentido, hermano, salgase de ese demonio, de esa demonia, salgase, y mira, el salmista, el salmista continúa, soy yo de todos, los que te temen, y guardan, tus, mandamientos, haga del señor, haga de Cristo, su principal compañero, y a todos aquellos, que lo aman, le temen, y cumplen, su palabra, sus amigos, y compañeros, nos afecta, la compañía que tenemos, nos afecta, esa compañía, esa hermanita, que siempre está criticando al pastor, que está criticando a la pastora, que está criticando a los líderes, que esos son demonios, que están siendo utilizados, por el mismo Satanás, primero de Corintios, quince, treinta y tres, yo sé, si usted no quiere escuchar, hermano, sálgase, sálgase, váyase, váyase, no tengo problema, váyase, busquen otro lugar, pero la verdad duele, la verdad molesta, dice primero de Corintios, quince, treinta y tres, no os engañéis, las malas compañías, estoy leyendo otra versión, las malas compañías, corrompen, las buenas costumbres, y Proverbios trece veinte, el que anda con sabios, mira, con sabios, el que camina con sabios, sabios será, por eso los ineptos, buscan ineptos, perdónenme, que sea más gráfico, por eso los torpes, buscan torpes, porque cuando la verdad, está en una persona, esa persona te va a hablar la verdad, y eso tú le sacas del cuerpo, no, el carácter de esa persona, no, esa mujer, no, tiene un carácter, ay, no, no, este es el problema, más el que se junta con necios, mira lo que dice el proverbista, márcalo, comparte este verso, y vívelo, tú misma y tú mismo, más el que se junta con necios, será, quebrantado, si un creyente, tiene compañía, con aquellos que son del mundo, y aman, su mal camino, pronto tendrá una mente, totalmente mundana, quizás comenzaste bien, pero las malas compañías, corrompen las buenas costumbres, y será, y se verá mezclado, el mismo, con el sistema del mundo, la separación del mundo, espiritual, del mundo que estamos viviendo, debe ser el resultado natural, de la comunión con Cristo Jesús, el andar en el espíritu, y de la nueva naturaleza de un cristiano, dejando esa pasada manera de vivir, yo me entiendo a lo que está delante, por eso la devoción al Salvador, y el disfrute de él mismo, como son la fuente y el poder, para la separación del mundo, leer la palabra, escudriñar, no leerla como el papagayo, salte de Facebook, salte de las redes sociales, salte de estas cosas, tú necesitas palabras, tú necesitas crecer, porque sabes una cosa, los que tenemos el discernimiento, la palabra nos dice, por sus frutos, los conoceréis, a veces no lo decimos, para no ofender, pero uno sabe, quién necesita, y quién necesita más, por eso la devoción al Salvador, y el disfrute del Señor, son la fuente, y el poder, para la separación del mundo, ojalá conozcamos más, de esto, en el poder, de esta nueva naturaleza, de lo que es, el principio esencial, de la vida, de un cristiano, Padre, gracias Señor, por esta palabra, nos despedimos, hasta prontito Señor, yo sé que venimos, en cuatro semanas, porque pronto comienza, este lunes, comienza la radio maratónica, pero Señor, yo te pido, que tú quedes, en el corazón, y que esta palabra, provoque cambio, y que podamos derribar, todo argumento, y toda altivez, que nos separan, del conocimiento de Dios, y llevando cautivo, nuestro pensamiento, a la obediencia a ti Señor, amén, 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 bueno Dios les bendiga, los amados,